Y también hoy en Tumaco murió una líder víctima de un atentado registrado a comienzos de la semana. Maritza Ramírez fue atacada en el corregimiento Aguasclara, zona rural del municipio de Tumaco. Sus heridas la llevaron a la muerte en las últimas horas. Maritza era conocida por el liderazgo en su barrio, especialmente en el tema de sustitución de cultivos. La Federación Nacional de Juntas de Acción Comunal denunció el preocupante incremento de asesinatos y amenazas contra estos líderes. Hoy en Colombia hay 65.000 Juntas de Acción Comunal, casi 1.300.000 dignatarios comunales y 7 millones aproximadamente de afiliados. Y eso hace que nosotros en cada barrio, en cada vereda, estemos en riesgo, estemos en peligro, porque nosotros somos defensores, repito, de territorio. Con Marisa Sonce y los líderes comunales asesinados este año.